Este nominado obtuvo un préstamo de cuatro meses de sueldo. Y es... ¡José Pérez por préstamo para Acapulco! Jefe, muchas gracias, jefe. A todos ustedes que todos somos nominados. Con Nómina Bancomer también tienes crédito hipotecario con condiciones especiales. Fondo nómina con seguro de desempleo y muchos beneficios más. Pide que te depositen en Nómina Bancomer. Con Bancomer, adelante. A las noches de la limpieza.